Bueno, buen día, bienvenidos a un nuevo video de Power BI en Español. Bueno, básicamente el día de hoy vengo a complementar este videito que ya les había subido en el tema de la descripción general de Power BI. En este video, pues básicamente vimos lo que es la creación de grupos, jerarquías, administrar relaciones, crear roles. Pero pues lo hicimos de una manera muy general, ¿sí? La idea es ya entrar como tal a la explicación de cada una de estas funciones que tiene la herramienta y pues haciéndolo enfocado más como al tema de la creación del informe, ¿vale? Entonces pues la idea es que este video o estos videos no sean tan extensos. Yo siempre quisiera a veces no extenderme tanto, pero es que hay cosas que tenemos que explicar con un poquito más a detalle o sí, o por ejemplo como esto, dar como una breve introducción, entrar en contexto de qué es lo que vamos a trabajar. Bien, en este caso, este video pues prácticamente se va a dividir en varios porque no sé exactamente cuántos pueda sacar, pero la idea es que sean cortos, pero van enfocados a la creación del informe, ¿sí? Como para que ustedes se lleven una idea de más o menos cómo podría ir el informe, cómo se podría crear, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso pues vamos a estar trabajando en este videito, vamos a trabajar todos los títulos, lo que son utilizar ciertos campos que me sirvan de filtros, formas de utilizar también, poder validar cada una de las opciones que tiene cada elemento de la herramienta. Entonces, pues nada. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, lo primero que yo trato de hacer es que pues cada uno de mis informes tengan un, lógicamente, un título del tema que voy a tratar. Entonces, para el título pues me ubico en la pestaña Home y acá hay una opción que dice Text Box o Caja de texto para los que lo tienen en español. Entonces, voy a seleccionarlo. Entonces, quiero que se den cuenta que al momento en que yo selecciono uno de estos elementos, acá en este panel se me habilitan esta serie de opciones, ¿sí? Que tienen que ver todo el tema con el título, poderlo centrar, el background. Bueno, tiene muchas opciones que te van a permitir darle una mejor visualización a este elemento que estamos seleccionando. Entonces, bien, acá vamos a colocar mi título. Voy a tratar de que no me ocupe tanto espacio. Vamos a darle un tamaño entendible que se pueda leer. Entonces, los que utilizan colores pues le podemos seleccionar un color. ¿Sí? Estas opciones de acá son muy amigables para los que trabajamos con herramientas Office, ya que pues son muy similares, ¿sí? El tema de centrar, de alinear, de que se vea en cursiva. ¿Sí? Es muy familiar. Entonces, bien. A este le vamos a colocar como título, clientes potenciales. Bien, lo vamos a dejar más pequeño. Si se dan cuenta, acá en este momento estoy reduciendo, pero no estoy reduciendo el tamaño de la letra ni nada, sino el tamaño del elemento. ¿Esto para qué? Para que no me ocupe tanto espacio con los otros elementos y que al momento de poderlo mover para un lado o el otro, no esté seleccionando otro elemento, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos clientes potenciales. Otra opción que me gusta para darle un orden a mi informe es que yo utilizo mucho estas formas, ¿sí? En el tema de rectángulos, las líneas. Entonces, en este caso voy a seleccionar una línea. Como pueden observar, digamos, si yo quisiera darle la vuelta, pues no lo voy a poder hacer. Acá, al seleccionar este elemento, se me habilitaron estas opciones que es de temas de bordes, digamos, vamos a mirar en esta. Si le quieren dar un color, en este caso sí. Un grosor a la línea, me gusta que quede un poco más delgada. El tema de la rotación, que es el que necesitamos en este momento. Y lo mismo. Hago exactamente lo mismo, le pongo lo más pequeño que pueda para que no me ocupe mucho espacio con los otros elementos. Vamos a dejar más o menos acá. Y hacemos la división. Acá ya tengo parte de mi encabezada. Una sugerencia no es tanto como que... Estos pasos que les estoy dando no es tanto que Power BI diga que hay que hacerlo así. No. En realidad, todos somos libres de diseñar nuestros informes a nuestro estilo, darle nuestro toque personal. Pero, pues, en mi caso lo trabajo de esta manera. Me gusta que se vea así, como para darle un orden a mi informe. Entonces, algo que también hago es el tema de colocar el logo de la empresa a la cual le voy a diseñar ese informe. En este caso, pues, lo vamos a diseñar para la empresa a la cual trabajo. Vamos a seleccionar un logo. A ver, por acá debe haber un logo. Incluso coloquemos el mismo logo de Power BI. En este caso, lo mismo. Me habilita el tema para darle un buen formato a la imagen. Si le queremos dar bordes, si queremos que de pronto sea un poquito más ancho. Eso ya dependiendo de cómo se deje manejar la imagen. En este caso, a mí me gusta que quede muy pequeño y que quede por este lado. Me gusta que queden los logos. Bien. Hasta ahí, pues, podría decir que tenemos ya como tal, como la parte de la cabecera de mi informe. Algo que también me gusta hacer es el tema de los filtros. ¿Los filtros para qué sirven? Bueno, de por sí que todas las visualizaciones que estemos trabajando con Power BI, cada una se filtra entre sí. Pero en este caso, hay ciertas fichas como esta, por ejemplo, que me permiten hacer, por ejemplo, acá en esta tablita, que es la tabla madre, yo tengo un campo que se llama campaña. Cuando yo selecciono este campo, miren que por defecto acá, él me trae una tabla. Y, pues, yo puedo mirar, y en este caso, pues, hay un campo en blanco, pero, pues, acá tenemos tres valores, los cuales me pueden servir, digamos, cuando quiero visualizar la información por una campaña en específico, pues, quisiera que apareciera este filtro primero. Entonces, o que me permita, mejor dicho, la herramienta hacer un filtro por este tipo de campaña. Entonces, simplemente, tengo seleccionada la visualización, me la trajo como tabla, pero yo la quiero trabajar como slicer. Simplemente le doy clic ahí, y ya él me cambia la visualización. En este caso, podríamos ver los filtros de esta manera, o acá hay una flechita en donde podemos cambiar cómo queremos que se visualice ese filtro. En este caso, me gusta trabajarlo también de esta manera, pues, lo mismo, para que no me ocupe tanto espacio. Acá. Entonces, ahora, si yo le quisiera dar formato o darle unos colores diferentes a esta visualización en específico, me voy acá a la opción de formato. Esto es ya lo que es esta opción de campos y formatos afectan como tal a la visualización. ¿Sí? En temas de filtros, yo puedo hacer filtros a nivel de visualización. Acá, por ejemplo, que en esta visualización me muestre todos los valores, menos los que están en blancos, por ejemplo. Lo podríamos hacer, filtros a nivel de página o filtros a nivel de reporte. Acá, en esta opción de formato, podemos trabajar lo mismo, títulos, bordes. En este caso, le vamos a habilitar los bordes. Tenemos diferentes opciones. Simplemente es lo que yo les digo. No se queden tanto con lo que yo les estoy diciendo, sino que también experimenten ustedes con la herramienta. Miren qué se puede hacer, qué pueden cambiar. ¿Sí? Pues que estos videos, pues la verdad, como van a ser cortos, pero pues lógicamente que... que lleguen a lo que es, que se puedan... ustedes llevar una idea de lo que se puede hacer con la herramienta. Listo. En este caso quiero ese filtro. También podemos hacer filtros de fechas que por lo general muchas personas lo piden, que se pueda filtrar la información por fechas. Acá me voy a mi tabla de fechas, selecciono mis fechas. Y lo mismo acá en este caso. Él me tomó una tabla, pero yo le quiero decir que no, que quiero que sea un slicer. Y miren que para el tema... Estoy utilizando en este caso y en este caso el mismo... la misma visualización, pero él para el tema de fechas maneja... me muestra otros tipos para poderla visualizar, otras formas de poder visualizar esas fechas o interactuar con ellas. En este caso me la muestra de esta manera. Me la muestra en forma de lista. Acá podemos jugar con... cómo queremos que se visualicen esas fechas. Entonces en este caso yo la quiero de esta manera. La vamos a colocar un poco más pequeña. Acá exactamente lo mismo. Los campos, el tema de los formatos. Acá me muestra este triangulito y es porque yo puse muy pequeño el filtro. La visualización, perdón. Entonces donde estaba escondiendo la fecha. Y acá vamos a colocarle un borde. Vamos a darle un poco más pequeño si me escondo la fecha. No importa. Simplemente para el ejemplo. La vamos a dejar así. Vamos a cambiarle un poco más el tamaño que queden del mismo tamaño posible. Y listo. Ahora vamos a validar a ver qué otro de los campos que tenemos acá me podría servir para el tema de... ¿De qué? De filtros. Podríamos colocar el tema del nombre de la empresa. No, por empresa no. Tenemos mucho. Podríamos por tipo, por ejemplo. Por tipo exactamente lo mismo. Seleccionamos. Cambiamos el tipo de filtro. Vamos a utilizarlo incluso como botoncitos. Lo podemos dejar así. Incluso estos los ponemos más pequeñitos para que quepan esos botoncitos ahí en lo posible que caben. Listo. Acá estoy utilizando exactamente el mismo filtro. Lo tengo exactamente de la misma manera. Simplemente que este de acá no lo tengo como lista, sino lo tengo como esta otra opción. Entonces, ¿cómo hago para darle una visualización de botones? Pues simplemente selecciono el gráfico, me voy al tema de formatos, me voy a la opción de... Estos son en Items. Vamos a mirar. En Items no es, es en General. En General, me voy a la opción vertical. Le digo que lo quiero horizontal y él ya cambia y me los coloca como botoncitos. Vamos aquí, acá. Acá ya tengo otro tipo de filtros y los tengo incluso algo más bonitos porque me los muestra ya como botones. Entonces, vamos a dejarlo así. Y listo. Acá ya tenemos nuestros... nuestros filtros que vamos a utilizar. Bien. Algo muy importante es el tema de que, por ejemplo, cuando yo selecciono acá un filtro y acá doy un rango de fechas y acá he seleccionado algo, al momento de... de quitar todos estos filtros que he hecho, Power BI no tiene como tal una funcionalidad o un botón que me quite todos los filtros. Pero hay un truquito que podemos trabajar y es por medio de esta opción de Bookmarks Paint poder generar y crear un botoncito que al momento de oprimirlo me quite todos los filtros. pero igual la herramienta como tal cada visualización tiene su borrador. Entonces, simplemente le doy clic en el borrador y él ya me quita todos los filtros. Creo que por hoy vamos a dejar este video hasta acá. Pues la idea no es extendernos y vamos a tener un próximo video con lo que continúa del tema de desarrollar nuestro informe. Entonces, esto es una primera parte y próximamente estaré subiendo lo que sigue. Gracias. 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 Gracias.